Bueno, mi nombre es Alejandra Brizuela, yo vivo en Ricardo del Martino 26, entre Marzano y Costanera. Lo que yo quiero plantear es que quiero que el pueblo de Salto sepa que cuando pasamos el problema de las inundaciones, yo en mi caso, todas las veces que necesito colaboración, tengo que acercarme allá, creo que no recibo la atención que merezco como danificada. He estado ahí viendo cómo se entregan cosas y yo en todos los casos tuve que pedir por favor, como por ejemplo el tema del agua, me dicen que no, que primero te hacen un censo, que te dan un bonito. Y bueno, ya como que ribereños que estamos ahí, yo ya me voy dando cuenta enseguida, empiezo a vigilar, a controlar y bueno, que inclusive yo he llamado a los bomberos en varias ocasiones avisando que, bueno, que vengan a ver o de dónde viene el agua, porque está creciendo muy rápido, yo les voy avisando también. Bueno, en definitiva, tu reclamo es que no has encontrado la respuesta que tal vez otros vecinos tuyos han tenido. Creo entenderte más o menos. La cuestión es que mis vecinos tampoco han recibido ayuda. El barrio ese como que está olvidado. Yo me he acercado yo por mis medios al corralón porque dicen que ahí es donde uno tiene que ir. A realizar todos los reclamos. A pedir la ayuda. Pero yo veo que no, no, me dan la ayuda que corresponde. Inclusive me dicen, no, que hay gente que va a ver, que te entregamos. Yo vivo justo en pleno lugar donde se inunda. Y me dan la impresión como que dicen que a mí no me den la ayuda que merezco, me siento discriminada. Eso es lo que yo siento. He llegado a llorar en mi casa porque me siento muy mal. No sé si figuro en algún lado. Todas las veces yo vivo ahí, calculo que todas las veces que se desborda el río me inundo, me entraba a mi casa. Generalmente sos auto evacuada vos. Las últimas veces sí, porque antes yo cruzaba el río para ir a trabajar en la noche. En la mañana cruzaba el río para entrar a mi casa. Trabajaba toda la noche pensando que a mis hijos no les vaya a dar corriente, que no les vaya a pasar, no se caigan y se lastimen con el agua de la escalera. No sé, montones de cosas que piensa uno como madre. Entonces yo quiero un poco de colaboración del gobierno, del intendente, no sé, de alguien. No me andan las instalaciones eléctricas, las cañerías de la cocina. Tengo arruinado todo porque, calcule usted, que yo vivo ahí del 99. Y han pasado varias inundaciones. Inclusive, y cuando hubo la tormenta de viento también me voló todo el techo. Y todo me lo banco yo sola. Entonces, no sé, si hay ayuda del gobierno para estas cosas, bueno, yo considero que necesito un mejor trato de la gente del Corralón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!